En otro tema, continúan las denuncias contra el superintendente de compañías Francisco Arellano por supuestas ilegalidades cometidas durante su gestión. Los empleados piden la salida del funcionario. Francisco Arellano hasta el momento ha preferido mantener la reserva y evitar exponerse ante la prensa. Los empleados de la superintendencia de compañías exigen la salida de Francisco Arellano quien es acusado de varias ilegalidades durante su administración. Estamos trabajando normalmente pero tenemos ciertos tiempos que tenemos que protestar por la corrupción de esta superintendencia en este último año porque nosotros no hemos tenido estos problemas nunca. Los dirigentes de los empleados entregaron la documentación de las supuestas ilegalidades a la asamblea constituyente. Hablan entre otras cosas del ingreso arbitrario de 90 nuevos funcionarios en el último año. La venta de 7 vehículos de la institución y la compra de un carro nuevo para el superintendente. Ascensos ilegales de funcionarios. El cobro de un porcentaje del sueldo de los empleados de la superintendencia a favor del movimiento Alianza País. Esta lista que nosotros debemos llamar a los diezmos está encabezada por la firma del señor superintendente de compañías en la que él se prevé que desde el mes de enero hasta el mes de octubre se retire, digamos no se retire porque eso es otra situación, sino se les cobre de los ingresos de cada persona. Entre otras cosas se denuncia también la contratación del estudio jurídico boyaquileño Gutenberg Vera por 990 mil dólares, rescindiendo de los abogados de la propia superintendencia. Lo que queremos es demostrar que este señor es una persona inmoral, es una persona incapaz. Nosotros estamos plenamente convencidos que el señor presidente de la república, el economista Correa, desconocía de todas estas situaciones. Durante esta jornada buscamos insistentemente la versión del cuestionado superintendente de compañía, Francisco Arellano, pero no fue posible. En Quito, Fernando Correa, de Televisión Tenerama.